Yo soy Íñago Pascual, Adoro Garmendia, Joshua Inecisoro, Eleonar Wittil y Ancho Lanta. Somos del Colegio Alemán y hemos venido aquí a explicar con algunos experimentos manuales experiencias del electromagnetismo. Y bueno, pues está hecho bastante orientado un poco para todos los públicos porque hay ejercicios con los que pueden interactuar los niños pequeños y hay explicaciones que son técnicas y que a la gente que le guste el electromagnetismo pues puede observarlas bien. En clase cuando vemos cosas así como electromagnetismo o hasta campos eléctricos y así pues es como muy abstracto y no te acabas de imaginar. Pero en cambio luego te enseñan, hay, el cañón de Gauss y ya es mucho más visual, ¿entiendes? Y al final, aunque no tengas ni idea de esto, tú ves esto y dices, ¡guau, esto es moda! Y al final te acaba enganchando. Algunos sí, pero la mayoría los hace nuestro profesor que da conferencias y así. Sí, además cada año tenemos que hacer un proyecto sobre cosas que hemos dado. Entonces, perfectamente, bueno, perfectamente, podríamos haber hecho algo de esto el año pasado que ya empezamos a ver algo de esto. El lanzapatatas. No, sí, sí, la verdad, a ver, son ideas, al final aportas ideas y al final para la vida te acaban sirviendo, yo que sé, pues si en un futuro te ves con el sistema eléctrico en una casa y tal y quieres controlar un poco, pues si aquí has hablado un poco de cómo funciona el circuito, qué es tal, qué es cual, cómo van los polos, pues al final te sirve para la vida un poco. Yo lo veo así. ¿Y tanto lo que estás ofreciendo o ya lo... Sí. Al final lo aplicas a todo, pero sí. Además, tenemos aquí una pequeña cocina de inducción y luego si tienes una en casa es como, guau, yo sé cómo funciona, ¿eh?